La muerte no tiene la última palabra, Cristo por su cruz nos ha señalado el cielo, a través de la cruz nos ha renovado hoy la mente y la esperanza, y aun cuando tengamos dolor por la separación temporal de un ser querido, podemos también tener la alegría de saber que un día nos encontraremos todos reunidos para siempre, recibiendo el amor infinito de Dios y amando infinitamente a Dios. La exposición de artistas populares nos ayude a poder contemplar mucho más en profundidad el misterio de la cruz, el misterio de la muerte de nuestro Señor, que se entrega y que nos ama, y que ojalá ese amor que nunca nos abandone nos ayude al día que nosotros nos toque partir a la casa del Padre, poder decir con el salmista que alegría que me dijeron cuando vamos a la casa del Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!